Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es... Bueno, es jueves, no sé qué fecha de abro. Bueno, este video es para comentar, para decirles que el día 16 de mayo el día 16 de mayo perdí a mi bebé. Me fui de emergencia al hospital porque se me rompió la fuente. Tenía ya casi cuatro meses, como algo de 18 semanas más o menos. Y... Bueno... Perdí a mi bebé. Perdí a mi bebé. No lo quería explicarles. Yo lo quería explicarles. Que después, más adelante, cuando subo videos, y no me vean con mi barriga y se pregunten qué pasó. Entonces ese era el tema De que quería que sepan todos Porque me siguen familias Me siguen amistades Personas que me estiman Que ya no tengo ni bebé Y él la perdí El día que la perdí Me dijeron que era niña Es difícil Porque yo la vi Yo vi a mi bebita cuando salió Yo vi a mi bebita Mi bebita era una guerrera Porque Porque ella no tenía líquido Y ella seguía sobreviviendo Porque seguía latiendo su corazón Hasta el último Seguía latiendo su corazón Creo que solamente las personas Que han pasado por eso Me van a entender Me van a entender Porque No todos Saben O no todos Comprenden O sienten El sentimiento Que es perder A tu hijo O a tu hija Porque mi hija Estaba grandecita Porque yo la vi Yo la vi Y estaba totalmente Formadita Tenía sus dedos Sus pies Y bueno Solamente le faltaba Pues crecer Y bueno Ya estoy con el cenicito Porque sé que mis hijos Me necesitan Sé que también Los tengo que cuidar Sé que tengo que ser Para ellos también Para atenderlos Y bueno Tras esto Todo lo que ha pasado Creo que mi hija De todas maneras Nos ha dejado Una enseñanza Que la vamos a dejar Para nosotros Porque sí Siento que nos ha enseñado Un montón Pero es muy Muy difícil Comprender Por qué Por qué Te pasa esto Porque a ti Te hiciste mal Son muchas Muchas cosas Solo espero Que con el tiempo Como es el tiempo Lo cura todo Y bueno Cosas que realmente No se deben decir Como Vas a tener Más hijos Eso de Tener más hijos Lo puedes tener Pero Pero tú no quieres Tú quieres A tu hijo Al que lo tenías Ninguno De todos Los hijos Son únicos Son únicos Que nadie Va a reemplazar Al otro Si tenga otro No va a reemplazar A este Es por eso Pero no Un hijo No reemplaza Al otro Eso era Todo Más que todo Eso era Todo Lo que Lo que quería Que sepan Y Muchas gracias A toda Mi familia Amistades Que han estado Pues Ahí Este Tratando De saber Cómo estoy Gracias Gracias Ahorita Solamente Quiero Estar Con mis hijos Y con mi esposo Y solamente Quiero estar Con ellos Conversar más Del tema Otra vez Me pone mal Así que Cuídate Eso sería Todo Creo Cuídense Si tienen bebés Cuiden a sus bebés Si están gestando Cuídense Eso es todo La quiero mucho Un gozo Te mi amor No Mami Es No